bienvenidos a un nuevo capítulo de la rata cuidosa esquizofrénica en españa oigan no deberíamos empezar la grabación diciendo seco pero el sexto apestoso patas no quiero en el capítulo anterior vimos como el chaco de mí buscaba las por qué esferas del tracón a la virga o sea bueno en que se quedó en que está en las calles de méxico porque está ahí porque es ward y le dio la esquizofrenia y lo persiguió por todo por toda la ciudad de parís ahí destruyendo propiedad privada durante 20 minutos en la plaza de los insurgentes está hecho el resto de francia actualmente es el centro histórico de la ciudad de méxico ya está méxico que cada vez que pasa que es el parís me gusta ver yo pensé que este era parís méxico bueno ahora vamos a entrar al siguiente nivel donde es literalmente entrar a la cocina finalmente algo que tiene que ver con el juego vea la cocina después de que dos horas de dos horas de juego salió la cocina así está su papá el narizón escala rata hijo es el destino joder está apoyando en la cocina a la vez que así lo va a hacer la sienta depende de ti se asoma y están ahí la colet y el pinche este sordi ahí culiando no, cállate ya, quise decir sordi y quetzal para la próxima imagen ponen a la colet como nos trachan uy ah mira el personaje más papado este Skinner ahí está la pendeja mira pendejo deja de seducirme deja de seducirme en la cocina deja de tocar mi pollo este el pendejo este este que es fascista o no sé que verga que tira árboles ese es el protagonista de 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 viper el arón pero creció y se volvió delincuente porque ya se aburrió y siempre que cuente historias es porque le da vergüenza contar las de los trafort y se inventa chingaderas si tiene que inventarlos como no habla de su trabajo no es como que ah escribió un cómic de viper ay como es la historia no lo sé siempre lo evita chicos miren esto 50 y 50 crímenes de odio en israel dice el cabrero miren miren ay es el tiner es el tiner a la verga tiene que buscar tiner no es que amas a disfrutar es que en cada botella tiene que ver ahí está la salsa valentina ah miren esto estos son no sé esos son langostas escondidas pero miren esto a la vez desaparece se desintegraron pero como a poco no está buena la lógica de los videojuegos en efecto no es súper realista porque son jueguitos no estoy chingando acción no sé qué está pasando pero ahora sí estoy viendo todo muy muy lento no me digas en el a la verga erizos de mar La rata es de la rata cricosa otra vez La rata cricosa Conoce la rata más cricosa De la rata cricosa Ahí está el control del horno otra vez Pinche rata Mira siempre que sales para quemar a alguien Pinche rata Ves esos hornos Ahí son los campos de concentración Ayúdanos Remi Pensé que estaban en España Pensé que estaban en España No en Auschwitz que viera Los hornos convierten a los ratones en Tiner En Tiner Yo pensé que en jabón Yo pensé que en el Cumbia O sea Que pedo Abrió la puerta Pendejo cristálico ahí ¿Qué es eso? No, no, no está querido ¿Por qué estamos cocinando? Sopran Sopran Ves la pinta rana A la verga le di una chinga ranito A la verga le di una chinga ranito Mato a ranito Está muerto Está muerto Ah, pinche ranito Morale Ya ranito Quieres más ranito volviste por más chicas pinche rarito nunca aprende verdad volvió por las nalgas de samos a verga a los ratones que fueron quemados en el horno y convertidos en tíner de este juego en específico las manzanas voladoras del piche quién pone tíner encima de la cocina y luego porque se meten las ratas no manches el mejor restaurante de parís con razón españa está de la verga que como era la verdad que tiene así a las nalgas de colet y hoy toca repetir todo que hueva y amiguitos así son las 10 súper esto es peor que el pinche juego de toy story 2 de playstation 1 cosas físicas imposibles todos pero ese juego estaba bien bueno pero sí pero te caías en un lugar y a repetir pinche media hora de camino los niveles más avanzados me acuerdo que había uno en donde literal tenía que subir subir y subir y si te caía tenía que volver a subir es como ese es como ese pinche juego este hay un juego de un cabrón que parecía basura allí llegó donde es prender los hornos hay un juego de un cabrón que peleaba igual es súper frustrante ahora con la rata viva a cristo rey la raza que abrazo a cristo en su corazón viva cristo rey literales de mí como sucedió ahora sí a cristo en mi corazón ahí está el tino que tienes que buscar arriba también como en cars el mundo a la verga mirada como dejan que los amines de los pinches erizos de mar y las ranas también a la verga no lo hagas a la verga no lo hagas y dejaste que se te metiera en la cabeza la pinche rata en los primeros de tipo la persiguió y luego ya el dinero perfecto de la vida otra vez pinche momento mario party la película es que tiene que ganar confianza con el rato de la corrección por toda la calle destruyendo propiedad la esquizofrenia y ahora es como vino de nuevo de nuevo la rata se me subió el pelo y está bien bien de oquis todo pinche lingüini la vieja lo golpea también en este juego lingüini no sabe hacer ningún pinche platillo es como que no mames la regla película el dinero el próximo nivel del juego llevar a coles con las ratas con la rata me ordenó que es el gran hermano literal lingüini momento voy a conquistar ese culo mira no más el mejor juego de la vida simulador de pelar papas al menos se ve mejor que el pokémon hable vale verga al remío si él seguro está controlando si se corta el remiel no le duele casi me cortas el prepucio con el cuchillo remy yo ya no tengo prepucio remy vive españa y que todo el mundo te vea a regresar con el hijo de puta no está tan mal pendejo si a la vez y hace un momento lo quería matar o no sé qué dos minutos lo creer es la pinche rata en la cabeza y ya se vuelve con este pinche este pussy destroyer el pinche sordi ya conquistó todas las viejas pero pero conquistó a la de la nariz de judía está bien también buena no importa no te acuerdas no te acuerdas que esta vieja trae una moto también chingona simón de un montón de tita y perrona como si fuera pinche este vago aquí este de tepito que compró su motocicleta en itálica hola 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 nichi estamos grabando si estamos grabando las aventuras de rata esquizofrénica en españita hola las aventuras de jugador de minecraft no está oliendo pedo ay oigan el esquizo está bien triste porque van a cerrar los servidores piratas de minecraft yo pensé que dijo yo pensé que es decir el esquizo está triste porque cerraría todas las pizzerías que van a quitar cutis no es quiso siento tu dolor ya va que qué onda no fundaba porque cancelaron cutis 2 porque el exorio porque el esquizo no tiene cuenta de netflix no más por eso no es quiso y la que yo te prestaba para que vieras cutis 40 veces conmigo en la virgen de la nata acrobática dios ya la virgen de por ahí nadie le dice nada a nadie lo vio tienen eritos tienen eritos que están caminando en el suelo y en la oficina madre que luego le valió madre que lo peor que traes a la rata en la mano y las sueltas para soltar el cuchillazo tremendo mongolico le puso turbio la loja para un momento confío en cristo rey o sea querías que inventaran uno nuevo cada nivel lo que no pero es como aquí se me ha rido que no aparezcan los de siempre es como por eso de resistir este abuso psicológico y sexual es la misma pinche escena la virgen momento nuestra force literal ya que onda con la vieja y otra vez a ver si el pinche pinche este sordi con en la mente de la rata que cosa puede regalar agarrar el culo a cole a mirar un camarón no están haciendo paella creo no ahora parece pinche país de limón no yo que ni sé que coño están cocinando cocinan pura mierda no están viendo están cocinando pura pinche ensalada que onda no le sabemos con razón gustó bajo de calificación perdón en mi francés pero qué mierda porque estaba tan gordo si solo hacía ensalada bueno pues chingue usted a su madre entonces maldito latinoamericano va a hacer la sopa momento así otra vez aventando los piches ingredientes enteros a la verga la sopa ahí pichingos de chiles y esta madre va a estar rotina la piche colimor con todo y hojas sin entonces pero es que eso pero es que son francés es O sea, todavía fuera tu tío El chucho ahí de la sierra Pues te lo paso, güey, pero son franceses Son franceses Ya, o sea, si es de Francia O sea, automáticamente es bueno Son franceses, güey Son latinoamericas con dinero Ni siquiera se bañan Delicioso, lo que siempre escuché De la cocina francesa, picuchingo Yo diría que sorry, necesitaría Ser controlado por una rata Para conquistar a Nostra Chang A la virga otra vez, Mario Park Mira, vatos, como así funcionan las tortas Como, mira, lo estoy girando Se está volviendo de selva negra Se está volviendo encima, no más Pinche divos, o sea, ahí, ve Oye, ¿y por qué? Y por qué la vela Ya está prendida, güey, esa madre Le va a caer la sierra Oye ¿Quién le pone los piches? ¿Qué vato? ¿Qué le está haciendo el pastel? Oye, deberá que meter No, no, sonido de la cara Te estás masturbando Oye, güey Oye, yo digo que eso no es crema, güey Y eso es con, güey Por eso se ve que se la está hablando no puedo esperar a de que tenga tenga que cocinar de nuevo y se repita la cinemática de que la tipa lo está agrediendo para que luego le diga y luego vuelva a darse a la virga esto es más repetitivo que pincho voy a cortes van o sea controlas este petejo no te vayas escena de plataforma pero y otra vez al reviv y a la colet bueno es como que con esto aquí sino porque el otro nivel se dieran como que muy metal gear o la adicción a que se está medio repetitivo entre pero bueno ya está cocinando se está haciendo algo de la película es la vieja loca y él diría que cuando hacen algo de la película es cuando ven los divertidos a la verga el agua lo daña vieron el agua con jabón lo dañó es otaku pinche reniotaku o sea se va a llegar a la que es eso mató que pasó otra larga percosa 3 llaves planificación de estratega super cabrona en tiempo real la vida oye el pinche remis y se puede armar su propia milicia así wey pero no lo hace porque el no tiene voluntad superioridad de la raza ratonilaria me da risa como remis sigue diciendo de que estoy un ratón refinado que no me gusta caminar en tal en cuatro porque no se me sucia las manitos pues luego ves que está comiendo hay corazones de manzana y revolcándose en la cartarilla y que ni siquiera le gusta bañarse con agua enjabonada es como ya va la lástima el agua enjabonada ya no va a ver el rey es un pinche presencia es algo de esquizofrenia natural miren se bugeó no es que es muy raro porque tiene la gata que robó mis documentos legales me van a deportar a la vez es que si a la vez tiene de lo pinche skinner está bien prieto a cada si yo no le creo que sea francés al pendejo claro que si recuerda que de granja es súper multicultural por eso se está llamando áfrica de lc áfrica junto a españa recuerda que europa la están con recuerda que europa agua luigi la está convirtiendo en áfrica de lc fighter así cierta amiguita el objetivo es convertir a todo el planeta tierra en latinoamérica es el objetivo de waluigi bueno pues luego lo convertirá en la india y luego el medio pendejo ya veo una pinche rata y en vez de seguir la wey como que la ignora seguramente no me tome las pastillas de la rata está bailando y en la cocina que ya vamos con el pinche tiner mira de seguro alguno de esos pendejos andaba y de drogo y te lo voy a alzar encima de donde no lo alcances pendejo a dónde tienes que ir hay bien regañado por las llaves no o rata mamona otra todo eso y la radio y la pinche llave para qué es para abrir la parte de la comida es para la llave para que en la llave para ir a kingdom herz haru te acuerdas así ahora ahora no me digas que necesita las tres no mira mira está bien y lo que te cocina con tecnología y de laboratorio de los ratones están ahí haciendo su desmadre y no hay tiempo para la hora pico otra vez no amigos otra vez haciendo lo mismo como pinche espíritu chocarrero ya para este punto mejor que la rata sea la quinta culera literal si no hago bien es ensalada me oye no lo pongo ahora que lo pienso si te fijas bien hoy los camarones tienen forma de plástica ya imagino al pendejo ese que acomodó de los camarones diciendo a esto alguien va a esto y se le va a ver esto y se le va a azufar un tornillo es que es una alegoría una referencia que la familia de sordia es nazi a volver a cortar papas tienes mira ahí están alguien te la fueron literal llegas con él y se hace a de nuevo el jugador de cortar papas no hay tiempo no hay tanto tiempo de que no hay prisa pero no me van a pelar la verga culera ahí te la ves te la ves y así como ¿ya vieron la animación de Remy? ¿ya vieron la animación de Remy? así como ven a volverte la palabra sobre el cole no sobre ti claro que es el reloj ¿no sabías que sería el vato? ven aliquí es el vato otra vez momentos óseos amiguitos no miren la sopa a la de mira el caldo a la virga la sopa llena de chingaderas enteras cosa que es eso de jotes en su baile y de chingadera y medio y quemadas a la virgen el pendejo aparte la madre y la misma pinche sopa de aquí ha hecho un montón de veces de nuevo el nivel del hora de hacer el hora de hacer un pastel gay yo solo me pregunto una cosa porque o sea yo entiendo que haga el pastel en chinga pero porque prende las velas de una vez el imbécil o sea que se espera que dejar ahí el pastel y que las fichas velas estén prendidas por siempre hasta que alguien lo pide o que no una mejor pregunta es porque un restaurante de lujo está haciendo un pastel están haciendo ensalada con extra con los ricos tienen mucho dinero que gastar en pendejadas yo creo por eso ahí viene la escena cuántas veces me tiraste la mente y me jalaste las mechones de pelo las greñas me voy a quedar calvo como free fire con tanto tirado este color es delicioso amigo mejor jalame los pelos de la otra cabeza jalame los pelos de la cola pinche lingüita de una vez oye pinche remy de tanto jalando el pelo de dejarle calvo lo va a dejar free fire a los guardia y calaveras antisexos hay no otra vez otro atentado terrorista excelente y no más estoy estoy empezando a creer que las ratas son los malos de la película siempre lo fueron como los negociados o sea si dejaron dejaron en la pinche cárcel a un pendejo no al pinche skinner o qué pasó con ese ya no pero cerraron el restaurante primero porque había muchas ratas y luego y dijeron xd vamos a abrir otra vez el restaurante pero con las ratas incluidas básicamente o sea xd el restaurante pierde que le videos por tener estar por ratas abren otro restaurante y se vuelve súper popular que si tierra es quien quien mierda es literalmente lo que hizo perry o sea no hay pedo hacemos otra vez literal los dardos son para eso porque la comida está colgada fruta para el nivel de la esquizofrenia con fruta la cocina radioactiva fin los experimentos japoneses de 1946 se me quiere lo del 당연ero de que habla de jiji de los experimentos como que hacían con o con humanos piches japoneses el escuadrón es más crímenes de guerra que es el escuadrón no sé qué verga pero si ya sé cuál dices o sea nadie se da cuenta quién es esa mano ahí abajo también no puede ver el cuello como quieres que se fije para la trama ojalá debataba el güey y voy a meter de al ojo no punto voy a meter a que veas lo que se siente no 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 por favor ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Pero eres el chico! ¡Sí! ¡Córrele! ¡No! ¡Córrele! ¡No! 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 ¡Los hornos! ¡No! 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 Millionaire Todo es ahí Oye, me gusta decir que yo era del pliner, y si jugué de verdad para el día siguiente, y ahora en las últimas Osea, ya me gusta este juego, la mecánica, shitboard... Esquizofrenia Es un clásico adelantado a su tiempo Están destruyendo Están destruyendo la pinche cocina Es el juego perfecto Pinche güey rico No le importa romper vidas Pinche Pinche goti de 2007 ¿Por qué nadie habla de este juego? Ya quiero un análisis por Dayo Por plano de juego Por Daniquio Oye chonqueta que el pendejo ordenó piezo corto desde la cocina Pero igual está destruyendo Es la cocina más grande la verga ¿Estás dando puertas en vueltas? ¿Estás un imbécil? ¿Cuántas estufas tienes? Oye chonqueta Que está haciendo todo pinche desmadre Pura estufa y cargas Chicos vidas Salva besor No en la cocina Ah literal si se metió al horno A la bestia Decino final ahora Y así murió Y así murió George Floyd Ese no es George Floyd wey Es el Prieto ¿Quién diría que fue derrotado Por una rata azul? Otra vez Remi el pretencioso Revolcándose En el próximo capítulo de la esquina del círculo El funeral del Prieto De la cancela De la derrota De la victoria De Cruz Azil De Cruz Azil De Cruz Azil Cruz Azil No No murió Ya queda el videojuego No empiezan los pinches créditos Porque a cada rato Tú estás muriendo Y poniendo en la junya No vales verre Remi Pinche esquizofrenia En tus manos todas mugosas Luego vas a tragar con eso Te vale vales verre Esto es básicamente Con la pretención Pero mejor que en R Con los espermatozoides Voy en el lintero Pinche juego ahí Con lecturas súper profundas Ya O sea Pinche Remi Que Pinche Remi Que es muy elegante Y que no eres sucio Y aquí Revolcándose Como la perra Costado Que merga Ve como viene Ve como viene El penteado No A la virga Todo Para repetir todo 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 Pero Mierda A ver Si esta vez No vales Verre Pinche rata Pendeja Y cruxiada Por La madre Vamos Gemi Tienes que Sigue La peste negra En esa cocina Cuguera Llena De Negros Pendejos Nos lo rendiremos Hasta que Todos los pendejos Chefs Tengan Coronavirus No No Como Yo fui a cepa A los viejos tiempos Pura perra Peste negra Ya Pinche gustó Ya Pasó de ser Un pinche viejito Y este Pantado Este Pinche Genocida Y De una enfermedad De negrin Ya quiere que Todos se infecten ¿No? Mi plan Yo no me Yo me suicidé Mi plan Era envenenar A toda la Francia Me envenené Por error Pero tú Vas a Corregir Esa 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 Remy Vas a Vas a Vas a Es como Ya cerraste El pecesito De papá Ah mira Consiguiste más vida Ya sabemos Donde quedó El colchón Del ocio ¿No? El colchón Que así El de Estaz Esa Esa Tienen que editar Que aparezca Que aparezca La imagen Ahí Así Del pinche Mario De brazos Cruzados Ah mire Le entra El foco El foco El foco El foco El foco El foco Juegando el juego De ratatouille En 2021 Con memes Ni siquiera Tenemos que esforzar A la vez Se cerrazo Le quitó Tres corazones Al mamón Yo solo no entiendo Yo solo entiendo Porque el pinche juego Ya es un menandante Yo solo no entiendo Una cosa Cómo sale de España Se mete a la pinche Tobogán es Interimensional Y llega a la Guerrero Ya o sea Ya ya En realidad Todo es una España está interconectado Con todos los países Del mundo Mediante El pinche drenaje Son los subenales Judíos Y por eso Están en todas partes A la vez Y entonces me descubrí El mercado Dile el huey Que pedo Bueno Mira Estamos en el mercado Guadalupano Es el pinche Este Es el pinche Mercado negro De vistas Ahí Vendiendo carne De ciudadanos Así Bien profunda La narrativa Quiero carne No Mira Es como Es como En el piangue Si Quiero carne De haitiano Y quiero carne De asiático Ah no Tenemos carne De mestizo Pues bueno Igual Y jalo Es como Mi hijo Por lo menos Es la margarata Verdad Es maria No hay Que venden A sus viejos También Y todo Pinche El mundo Corrupto Todo ahí Bien culero Acerca De Las clases Sociales En el chavo Y se te piso Pues Se llama Buenas Niñas Oh De mi Mirar En la carita En esta misión Reni Tu misiones Encontrar Un te pito Unos buenos Tinis vans Clones Que no se rompen Después de dos semanas No me digas Que tienes Que esconderte De las personas No Ah no En la vieja Regresó Miren En la vieja Regresó Brinca La vieja A ver Que pasa Déjale enojo No no puedo Litra no O sea De pinche Super profundo El juego Mira En la película Original Se olvidan De la vieja Después De diez minutos Y aquí Vuelve Haces Comback Ahí Reaparece A la verga Se drogó Y me da igual Este juego Mira Este juego Es el Snyder Codway De Ratatouille O sea Si Por eso Está en Borato Tres cuartos O sea Si El juego Es God Mira Ya están En el Festival Play Bueno Ah ya Era un cómic Del festival De drogadicción Y de este lado Tenemos El festival De la adicción Del cómic El festival De la adicción Oh no señor Yogusblad No vuelva A echarle Tíner A las ratas Lo voy a hacer Y no me podrás Detener Pequeña Es más Mírame Hacerlo Otra vez Pequeña Perra Divinada No Yogusblad Voy a detenerte No puedes No Tú no puedes Envenenar Seis millones De ratas Con tíner A huevo Mira como lo hago Ahora A ver como No voy a poder Dice Total Van a negar Mi acción No se pasen De verga O sea Nomás Porque el Dume Es el autor Ya tiene que tener Chingaderas nazis O sea Si tiene Pero también No se pasen De verga Y tiene Pero hay que tener Vamos Ferid Echame Echame Unas cuantas Tienen A las ratas Lo vas a hacer Y te va a gustar Gufarin A la virga O sea Este es de pan Otra vez Popotes voladores Ahí está el pinche pastel Que estaba preparando Linguini Pero ya sin velas Ignicio 5 Literal Esto si es Mario 64 La virga O sea Son los niveles De Mario Sunshine Los niveles De parkour Me da miedo Caerle Ya me están Ahora mirando El nivel Me da ansiedad Que se vaya A matar La pinche rata En su pinche Sueño Ahí Si con él De ácidos Epifanía Ahí no Si Es el pendejo Ahí teniendo El viaje De su vida Voy a buscar El video Donde la rata Se suicida Ahí lo ponen En el clip No Mira Mira Al momento Que se caiga Esa rata Mira 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 Jaro Te voy a proponer Esto Voy a buscar El video De la rata Que se cae Y los niveles Donde se caiga Aquí o en otro Le pones Ese clip De la rata Que se suicida Bájalo Y aquí Es cuando Convenientemente Se cae ¿No? ¿Qué son esos Negritos? Ah Si no No podemos decir Eso Mitos No son los mitos Son los señores Pero recuerda Que son los señores Pero ahora Es un dilda Con queque Un dilda Con chocolate Ah efectivamente Y esto El pastel Con El piche Con todo Cumiado Bien feo Solo que no tiene velas Hay que dice Son alfajores Si son No son pichas Carne de hamburguesa De seguro Bien norteñote No se pone que es un chocolate Una galleta de chocolate Si De mierda Parecen Parecen para burguesas O sea De mi amor Que es que Son las texturas Del wii Son todas Las galletas que venden acá Que se llaman morochas Morochas Pongan el clip Pongan el clip Pongan el clip Pongan el clip No pues ya En la edición En la edición Claro mamón Es como que no Ahora Que crees que diciendo Lo va a hacer Que aparezca En la transmisión O sea No soy el ocultador De radio Todo es posible Todo es posible Porque al final Esto no se va a ver Ya Snoref Modea el juego Y pone el clip Ya Modea el juego Y pone a Broly Pone a Broly En lugar de Remillo Una madre así Crucial Oye Óyeme Ah Eras tú Ah perdón Editor Te quiero mucho Eso es un buen trabajo Oye Menos días gay Oye Oye Remi Wants you dead Y volvemos a la normalidad Te regreso al mercado negro De Cómo no Lo pasaré sin micrófono Regresando La data que se suicida Bueno es el de original A ver Quítale un ojo Ahí lo descargo Y ya lo edito A ver Remi Voy a cumplir tu deseo sexual Uy No Mata las A la verga Te golpeó con tu mente Te está durmiendo Como el Giren Está recargado Un go Power level Ah pinche Y la bonita de Giren O sea Se haya La pinche abuela De Giren Igual de poderosa Ya durmiendo Y te di una putiza Fíjate Ya tiene familia El pendejo Que se la habían matado Tiene una escopeta No entre notas Hasta alcanzar O sea Hasta llegar A la otra En vez de usar una escopeta Pudo haber usado su mente O sea El pinche Giren Que es que Ah mataron De familia Pero está el hermano Está su abuela O sea ¿Cuál pinche Familia muerta? El pedo Es que su abuela Abandonó Y se fue a Francia Wey Por eso El cabrón Ando viene inocado ¿En qué otro nivel De drogas? Ah vida Ahora con Lasaña 10 lasañas Dale Momento Es que es de la Francia No Pizza El nivel de las pizzas No Desmovilización No El nivel de gordo Que diablos No Remy No ¿Qué haces? No Remy Te voy A la isla ¿Qué es eso? Remy Yendo a la isla Vaya ¿Qué es eso? ¿Basta? ¿Hace switcher? No Esta parada Vaya 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 Literal Literal Si este juego No es tu juego favorito De la vida Después de esto Yo no sé Que tienes en la cabeza ¿Qué es eso? Aguanta 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 ¿Tan bueno es? Sí Ve lo piche De la vida 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 Decimos pendejadas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está grabando? ¿Está grabando? No, ya Maldición ¡Maldición! ¡Muy boy! No, a Chile A Chile Si me lo voy a tener que ver otra vez Porque esta madre Se ve bien bizarra En la semana Que está bien bizarra Este juego De la vida De la vida De la vida Wey No es tan diferente 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 Es no Es no Es un pop killer Si bien Los checkpoints Son las pizzas Literalmente En este nivel Los checkpoints Son las pizzas Literalmente Pongan cuties El nivel En este momento Eso no es tan diferente Las animaciones Esas independientes Es pretencioso Que cualquier mierda Random Pero tiene su Su significado Acá Sí El pinche super lor O sea Yo insisto Que quiero mi análisis Por Dayo De este juego Diciendo Cómo es que La pasta Es una metáfora Del racismo Hace mil tardes Ya no va Ya va Ya va No te va A volver Su mano derecha Ya tocó este juego Oh no Literal Tienes que llegar A una pizza Tienes que llegar A una pizza De la pizza Ahí está Bracom Ahí está El caos Ahí está A la virgen Demonios Ahí está Ay Carly No sé Ay Carly Hombre Ahí están Las patas De Sam La de Ay Carly Ay no Ay no Mira Titi 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 O sea Mira este es el pinche De nivel SD Y de Long Gameplay Y de Y de Este Fistromal O sea Gadis Que vichas Con el penejo Pero ahí Tocando niños Trabajo Ah Fistromal Trabajó Un Klaus Dijo Como que Fistromal Dice Había una escena De Klaus Que no me permitieron Poner en la película Que era Donde tocaban niños A la virga Ya el pinche Vistromal Ahí Bien Diabón Basta la vista Basta Verga Si Sigo tratando De razonar Porque hay pizzas En el cielo Verga O sea Es el mundo Drogado Mira es que Es como Biden Cada que Atrapa Su víctima Hace flotar Todos A la vez Puso las patas En medio Del cuchillo Si iba Multimar Imagínense Que la meta Hace llegar A una pizza Chiquitita Con un cuchillo No A propósito No lo hace bien Para que no piensen Que tiene afinidad Por este nivel Lo único que falta Es que el Norex Solo se está haciendo Pendejo Porque este es Su nivel favorito Y no quiere Lo único que falta Es que esté jugando Con una mano Y con la otra Se está comiendo Una pizza Una pizza Con mayonesa No con extra mayo La virga Maldito sea Sores Maldito sea Un solo nivel Ya lo volvió Curseado Maldiciones Doremo Otra vez Comiendo pizza No Es como el pinche Crinit ahí Con tres papadas Ya vas a llegar A la meta Y Sores No habla Güey Qué pedo No Es un plato De comida Pero un chico Ay qué pato Maldito sea De regreso Al mercado negro De vista Perroña el sube Sí Ay tú de buena En la moda Volviendo al yanquis De culiacán Sí el biche Misión 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 que le puso Gusto Conseguir unos tenis Vans Clon Perrones Que no se rompan En dos semanas Ahí está En el Igualito El mercado Garmendia Sí o no Inat Sí Sí Oye Oye Como que le cayó Mal A ver cuánta Drogadicción Hay más Daño que consiguió La alucinación Le dio En la vida Rejar Uy Que no Son erizos De mar Esos Esos Piches Es de polvo De las películas De gibbio Que No Son erizos De mar Son 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 Que cocina Más horrible Que cocina O sea la cocina de la vaina de dinero buscar tiene y putear serranito porque si ya se lo encontraba y le ponía unos chingadas a una piche langosta oye quieres cricot? tengo raticida de chido oye amigo tengo estas hamburguesas y yo te doy el queso como que los negros son los negros de inversión animal oye que lo que tienen un imán en sus tenaces es esta madre una pila batería imposible no porque porque no suicidas esa madre bueno está viviendo estas ratas son genocidas son terroristas con este va a tres atentados o si uno quería el pinche este llevarle la casa sordi en otra quería matar al pinche este prieto allá no viste que eras el chefe skin del pieto lo siento te perdiste todo estaba bueno en la parte de la cocina literalmente la vieja ahorcaba golpeabas wordy luego es wordy cocinaba como el tremendo sin que es y luego la vieja se comía la comida se drogaba y es como que ya es como que todo bien no y volvía otra vez más como si fuera un salón man lo mismo si no tiene gracia explicarte lo que se lo perdió se lo perdió mi hijo ya tendré que volver a ver a el sector bob y escapa de él la gente españa tienes una mecánica de olor o sea piche snake y aquí está el viva cristo rey la rata que aceptó a cristo de su corazón a la verga robémonos la comida ganadora no que muy cristiano pendejo no robarás dice la biblia literalmente la religión la que más mataba y le dije una de las de gente los mandamientos de no matar a los bellos de hay que más de las esperanzas a mí no va a ser abuela de girar en cuidado verga se alegra y de verga pinche pinche minucia literal la mitad de sus mandamientos es dios está con madre y ya los últimos goles así no robes y no te cuques a tu vecino no basta es que mira esta es la vida esa rata tiene un icu de 200 que dice la biblia dice que yo no puedo robar así que tú robarás por mí si pinche mentalidad de culo pinche estafa comunitaria no acá o como se llama esa piramidal si estafa piramidal si ya lo consiguió consiguió el queso oh de mi queso y el queso madre oye que conveniente mi carajo queso hijoputa si bata donde está la parte de cocinar donde está la parte que me la perdiste literal este pinche nivel no aparece en la película o sea pura ensalada general todo lo que pasó en este juego no es nada con la película es su propia cosa toda bizarra claro que sí fue una de la cocina de gusto mil veces mejor no va tuve un baguette o sea o sea déjame ver si entiendo esta madre o sea que hace la gente we poniendo un baguette we de entre dos repisas we por por qué verga en el otro nivel en el otro nivel en el otro nivel había un bote de tiner y una salsa valentina encima de la pinche campana esa para que atrape el humo de las estufas o sea cual pinche lógica de esta gente o sea literal en este juego la salsa valentina explota si hace explotar a los cagrejos Y luego el pinche Linguini prepara una sopa Le pone como 20 chiles Y ahí unas cebollas enteras No, como esto ahí sin pelar ni nada Sigue el huevo y la tiro La tiro a la salsica ahí No, vato El Linguini es un simp aquí en este juego Sí, hace 10 minutos Yes, honey Ah, pero en la peli La vieja viene y lo putea De la película, ¿no? La vieja, la vieja literalmente le aplica Pinche escena de Femme Dumb Ahí en un pinche videojuego de Disney A la bestia Pues es un videojuego de Disney, ¿qué no? Pues sí 2007 fue un año muy loco para los videojuegos, amigo Son los 2000 tempranos En 2007 este pinche juego Por eso, o sea, ya de que dices a dos mil días Ya, ya pues, se empezaron a calmar Pero no, todos los 2000 Todos los 2000 Ya, o sea, me retracto de lo de temprano Todos los 2000 Chingue su madre Mira, mira La rata join Ve cómo va Tu, 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 tu Es carabobosa Tu... Güe No te digo, güey Míralo, míralo Andá madre A la verga Corre del pibe España Cuidado, te va a pisar Te va, te va a agarrar Y luego va a querer Te va a brogar ese culo Cuidado, te va a ver Y va a deducir todo estos crímenes Solamente con tocarte nosotros no hablamos así de mucho mejor que la película bien circunstancial o sea necesitamos pasar por ahí despierta la vieja ya se puso dificultado que nos ayude la vieja mogrosa oye terrible evolución acá de personaje no desde querer matarnos utilizando pero por qué está en francia o sea las ratas y son los judíos de este universo que la vieja robin inteligente inteligente momento te pito yo no fui momento y lo corto yo no fui fue la mariposa fue la mariposa después va a ser la vuelta del héroe después va a ser la vuelta del héroe oh no a la bestia corre que te va a cortar los huevos voy a hacer que te suicides a los 31 años jajajaja la vieja era el héroe que intentaba asesinar a los judíos al jodido máximo a la verga pinche panqueque gigante después va a aparecer la escena de la policía y la vieja y le van a hacer una llora final le sigue haciendo que roba el cabrón dios y a un jamón un pinche este pan bimbo ahí pinche este wonder bread guy y no se da cuenta que no de cosas que no estoy hablando el puente cuando está mi amorcito cuando se da cuenta y dice ay ay mis juanetes de repente siento pesado todo yo no sé que está chuchillendo muy vieja con super fuerza no siente que no siente nada es tan fuerte este chef ya vio pasar a la misma rata tres veces we incluso ya te agarró una vez a mira y le va a hacer robar este pescado déjale déjala rata le da sabor a los pescados bien no ni siquiera cabe no a la verga lo hizo igual ahí está la verga pero hermano o la puta y creíste que te va librado de mi puta y transporta que puedes con la misión o algo a ese mundo que está ahí la clemente es una opción que tú no tienes pero en lugar de amor dice racismo se acuerda que la primera en la película hay una escena donde dicen que un tipo le está vendiendo armas a la resistencia si a la resistencia de ratones si el minijuego mario party terrorista la rata cricosa haciendo otro crimen vamos a conectar a otro crimen de odio oye bato está haciendo puente con un pinche clima y es como oye como no te estás electrocutando pero no importa porque yo soy un menos cirso jajaja 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 y le da con el culo está tocando punta de tuerqueo se va a su bolsa a la verga y ya ni hace nada ni le hace de pedo mira como lo mueve esa ratota literal momento como la mueve esa ratonzota ay no cada vez más elaborados los pinches atentados oigan yo no se si me falta y cu pero no entiendo este minijuego no haruto no le sabes no le sea el chimpos no le sabes el terrorismo no le sabes a los crímenes de odio el crímen de odio pero si a mi así le va a agarrar le va a dar un tirón así de mamá está la rata tiene la fuerza de un culo humano otra vez el mismo pinche minijuego de jalar la cuerda de mario party la bolsa será fuerte pero dios es más fuerte en mi corazón el pinche el pinche jesucristo parado ahí al lado de pesada esta acto fuerte pero jesucristo es más jesucristo parado a mi a otro nivel de persecución el nivel de cruzación tratando de el nivel trata de cómo el cruz azul está escapando del prieto por haber ganado la apuesta es la mejor alegoría de 2007 predijo el 2021 azul no lo revisa si no puede ser que la gata está bien enfrente de este y no más tiran por mamar momento basado rápido los pescados muertos los monigotizos como con calamardo de dos mil años más tarde y ya después cuenta su historia de que remise quedó esperándolo hasta que se murió súper triste y ya caricatura de caricatura 10 de 10 porque tiene momentos tristes oigan ya cuánto tiempo lleva no sé cuánto tiempo lleva la grabación si checo voy a salir de la grabación entonces a no pues de 15 a 20 minutos más no ya con qué estás grabando oves y como grabar con lo que es si es que decíamos hace rato que dice que pinche remis refinado que no quiera caminar con las patas y ahí arrastrándose la pinche mierda de tubo tocan es ahí tuberías dawey hay para detener el culo y la espalda rojo vivo el cabrón con tanta fricción toda la espalda y rapada como pinche culo de mandril pero aparte de estos pinches túneles son interdimensionales y conectan con pinches de colonia guerrero como se supone que estas tuberías transporte en agua en son de que videojuegos no había reflexionado en eso todas rotas por eso todo huele a mierda así inició la peste negra no por falla de tuberías porque el pinche remis la punta de acabada pero que esas cosas tú es el mismo si hay aquí sale ya la pinche colonia guerrero otra vez como siempre ya para mañana para que sean tres partes no hay mira otro y hacer foco agárralo nomás a ver qué sucede ya lo completé ah que? que va a hacer? solo para esto o que? solo necesito para completar todo lo cual si no se iba a hacer su pinche casa gamer güey ahí con rgb es el verdadero objetivo del juego hacerle reviso casa gamer mira ahí tiene su computadora así toda culera como la mía y mira me falta el tiner para que bien viva el trabajador de Nostra Ford no? si pinche tremendo setor de trabajador de Nostra Ford ahí de pinche este dibujante de agarra la salsa marina de allá como se llama? salsa maria como se llama? hasta tiene su maquina hasta tiene su maquina que echa pedo güey osea que mas quiere? es que mire el tiner del otro nivel es para esto para que haga burbujas las baterías que me falta una de allá del mercado negro es para esta radio y no se lo que sea que me falte para el otro nivel aquí lo paramos ah cierto si ya termina con la salsa marina por eso se escucha asi si y ya mañana tercera parte bueno la trilogia no ya bueno amiguitos esto estuvo mas cursiado de lo que pensé a ver mañana como se pone el ultimo nivel después de que Skinner se quedo atrapado dos mil años en la habitación del tiempo porque fue traicionado por el tiner y asi comenzó Futurama queso mira no 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 quédate acerca del queso y despidimos el video solo digamos queso 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 es el queso no entiendes grommit todo es que se aceptó dentro del queso no entiendes y un mensaje final palo no te masturbes bueno pues a ti